Muchas gracias compañeros, son los estudios principales de HCH Televisión Digital. En este momento nos encontramos ubicados en el peaje de Zambrano, donde andamos consultándole a las personas que pasan por este sector, ¿qué opinan sobre el cobro del peaje? Amigo, buenas, ¿cuál es su nombre? Wilmer Espinosa. Don Wilmer, ¿usted qué opina sobre el costo de uno a tres lempiras que se le podría aumentar al peaje? Bueno, ahí directamente es para los patrones, porque uno directamente es trabajador y solo cancela lo que es. Lo que es debidamente cancelar acá. Bueno, muchas gracias Don Wilmer, pero vamos a seguir consultando a las personas que pasan con regularidad por este sector, ¿qué opinan sobre este aumento que iniciaría a cobrarse a partir del 15 de febrero? Muchos ya nos han mencionado a Extracámara que les parece una injusticia, ya que esto prácticamente se está implementando año a año y no debería de ser así. Caballero, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Cristóbal Andino. Don Cristóbal, ¿qué opina usted sobre el cobro del peaje? Bueno, no, es que tiene razón, mucho gasto en el gobierno y le aumentaron dos lempiras o tres. Ya sabe usted, sí, sería entre uno a tres lempiras a pagar a partir del 15 de febrero. Ajá, está bueno. ¿Qué se va a hacer y para dónde lo vamos a hacer? Bueno, el señor dice que qué se le va a hacer, ¿verdad? Pero vamos a seguir consultando porque hay muchas personas que se encuentran inconformes con este pago. Hay otras personas que dicen que mientras tanto este cobro se haga para mantener la calle en buen estado, pues que está bien, pero hay otros que realmente están totalmente en contra. Una persona nos decía que lo justo sería más bien que lo quiten. Caballero, ¿cuál es su nombre? José. Don José, ¿usted qué opina del aumento en el cobro del peaje que vendría a implementarse el 15 de febrero, de uno a tres lempiras? Aún no se sabe la cifra exacta. Es un asalto lo que van a hacer. Son atajos ladrones porque esta calle ya estaba hecha. Y entonces lo que están es aprovechando. ¿Usted está en contra de que le suban un lempira o tres lempiras? Todos los hondureños estamos en contra. Bueno, este es el mensaje que envía un capitalino. Dice que es un asalto prácticamente lo que se está haciendo, ya que año a año prácticamente se le está subiendo un lempira. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Joseph Hernández.